Por otro lado, sobre este mismo tema, la Iglesia Católica pide respetar las ideologías políticas de los diferentes partidos políticos. Tras varios incidentes registrados durante las campañas electorales en Cochabamba, la Iglesia Católica hace un llamado al respeto y la tolerancia en las actividades proselitistas. Nos preocupa mucho que Bolivia, pues que todavía no ha aprendido lo que es la democracia, porque estamos viendo últimamente en las campañas que se hacen aquí en Bolivia, como hay ataques ya a otros, incluso con insultos, con malas palabras y también con agresiones, y esto creo que tenemos que impedir totalmente. La Iglesia Católica pide respetar las ideologías de los diferentes partidos políticos y evitar la confrontación. Hay que pedir que cada partido, cada agrupación partidista, pues haga sus presentaciones, etc., exponga sus ventajas o haga críticas, pero siempre esto tiene que ser de una manera que no sea agresiva, ¿no? Esto tenemos que aprender mucho. Lamentan los últimos hechos de violencia registrados en Cochabamba. La Iglesia Católica hace un llamado para que se mantenga la paz en los últimos días de campaña electoral.